Salud Salud está absolutamente disponible para cualquier acto, acción, redactar documentos en conjunto, hacer políticas de comunicación social, porque tenemos intereses comunes y obviamente que la juventud es una de nuestras principales prioridades en términos de prevención. Por lo tanto, nuestro compromiso es avanzar, apoyar a la juventud, generar políticas que incentiven la prevención, que incentiven el cuidado, el autocuidado de los jóvenes y que podamos bajar la cifra en nuestro país en los próximos cuatro años. Gobierno de Chile